Música Mañanita de montaña Y mi abuela que cantaba Para endulzarme el café El olor de una guayaba Y un susto de guajacalla Cuando el primer amor se fue El rocío haciendo magia Lucecitas que nunca volví a ver Y el arrollido de mirada Un susurro me contaba De sus cueros como el mar Que no pudo llegar Pero soñaba Risas de un carro del monte Pasada en el horizonte Me invitaron a buscar Un carro se me analiza el cielo Me envolví en la fragancia Y a ver qué quiere encontrar Un camino largo y viento Que suele a veces engañar Me suele ser el sol Con un reno Y la madruna de agobletos Y martinas Martaña de agobletos Que suele ser el sol Que suele ser el sol Y al cuero bube miedo Pero oí, mirando el tiempo y me perdón, que no viera por otra vez a dar, solo oí, tan solo oí, en una mañanita de montaña. Cuando mi abuela me cantaba, para no besarme, canté. Pero oí, mirando el tiempo y me perdón, que no viera por otra vez a dar, solo oí, tan solo oí. Tengo una mañanita de montaña, cuando mi abuela me cantaba, para no besarme, canté. ¡Gracias!